Tuvimos un partido, la verdad, muy intenso desde que comenzó el encuentro con dos goles tempranos, uno en cada tiempo por el conjunto visitante que lógicamente la alegría se va para Talca por los tres puntos que consiguen este campeonato. Vamos al minuto cuatro de este primer tiempo, como lo dijimos, una jugada desde el medio, la abren hacia el sector derecho con Manuel Lolas, le pasa Iturra, trata de rematar ese rebote Dan Rodríguez, no la puede conectar tampoco Marín, el que aprovecha ese rebote es ese hombre, Leonardo Povea, que con un remate ajustado al palo derecho de Álvaro Salazar, a pesar de que se estiró e intentó evitar el gol de Povea, nada pudo hacer, un remate bastante difícil el que sacó Povea en esa jugada, comenzaba ganando el conjunto visitante, después de una muy buena jugada y una muy buena finiquitación del Leo Povea para marcar el 1-0 en el momento del partido. Pasamos al segundo tiempo, comenzaba nuevamente el segundo tiempo, igual que el primero con mucha presión de ambos equipos, es Povea que con una muy buena habilitación, ve que Valdivia hace la diagonal, le gana la espalda a los centrales, entra completamente habilitado, ahí está claramente habilitado por Rodríguez, me parece que ahora sí, buen control, ahí lo vemos, control con su pierna derecha, y termina marcando el segundo con su pierna izquierda, el 2-0, calcado al primer tiempo, al comienzo del segundo tiempo marcaba el 2-0 el conjunto visitante, a través de Brian Valdivia. ¡Qué pase de Povea! Muy lindo pase, preciso. No terminaba de celebrar el conjunto visitante, parte Barnechea, habilitan a Bravo al sector derecho, le gana el mano a mano a su marcador, que era el Chiqui Cordero, saca un centro de amén preciso, a la cabeza de Romo, que había entrado en el segundo tiempo, nada puede hacer tampoco el portero Jair Bonin, cabezazo perfecto, fuerte, que termina por marcar ahí Romo, el 2-1 y le da un poquito de esperanza e ilusión al conjunto local de tratar de ir a buscar el empate, pero se defendió también muy bien después del resto del partido, la gente del conjunto de Dalcio y Giovanoli, lo termina ganando el conjunto visitante por 2-1, pasamos al minuto 61, centro que recibe en el segundo palo después de un tiro de esquina, elío Altamirano, el travesaño impide que marque el tercero y el propio personal, y lo termina ganando por 2-1 el conjunto de ese hombre y se lleva los tres puntos desde la capital.